Ya no son los ecos, los ecos de un conflicto mundial, ya no son siquiera como decía aquella canción mítica de Bob Marley, Rumors of a War, rumores de guerra, no, no. Lo que ha pasado con Irán que ayer invadió, o invadió no, lanzó fuertes misiles a bases militares de Israel, pues han prendido las alarmas no solamente de los medios mundiales, de los analistas internacionales, sino de gobiernos que ya hablan de un llamado a la moderación porque aparentemente esta acción de Irán sobre Israel, pues ya no sería esto de un conflicto regional y hasta hablan de que se puede traducir, trasladarse a Europa mismo, o sea, zona de Europa central. Pero vamos a analizar este tema con un experto, ¿no? Esto es tan solo una introducción, vamos a hablar con ello de el historiador, conocedor, amplio en temas geopolíticos, nuestro amigo el general Damian Arias. ¿Cómo le va? Un placer, gracias por la invitación. Vamos a hablar, creo que hay que dar un poco de antecedentes, José Maracayo, porque es que no hay forma de entrar así como que a lo foca era el conflicto, a la actualidad. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que Medio Oriente, aquí le llamamos Medio Oriente, Oriente Medio, pero también le dicen cercano a Oriente, dependiendo de la ubicación. El término es atribuido a un marino inglés, Hartford McKinder, uno de los padres de la geopolítica, que publicó un libro con ese título en 1904. Entonces han pasado dos situaciones. Según el mundo sale de la Primera Guerra Mundial, hay un reparto del poder y una reorganización de ese poder y de esas influencias. Lo mismo pasa con la Segunda Guerra Mundial, 20 años después de una, 14 al 19, otra del 39 al 45. En la Primera Guerra Mundial es decapitada la dinastía de los Romanov en Rusia y es impuesto a punta de fusil y bayoneta el comunismo a unos ciudadanos rusos que no eran obreros porque la revolución industrial llega de manera tardía a Rusia y también es liquidado el Imperio Otomano, la antigua Anatolia, Turquía, en un proceso. Por eso la independencia de Turquía es de una fecha de 19, 23 de octubre de 1923, de la mano de Mustafa Kemal Ataturk, que es el padre de la Turquía moderna. Entonces, el segundo acelerón se da a la salida de la Segunda Guerra Mundial cuando se recompone y Estados Unidos se convierte en una potencia con gran poder influencia mundial. No era global todavía, sino cuando se da la implosión de la Unión Soviética en el proceso 89-92. Me gusta hablar de procesos, no de fechas exactas, porque son procesos que toman tiempo. Entonces, según se recompone ese mundo, y hay un evento que se me pasó anterior, terminando durante los procesos de la Primera Guerra Mundial, y es el acuerdo Sides Pickup, que es el 16 de mayo de 1916. ¿Qué pasa ahí? Que los ministros de Exteriores del Reino Unido y de Francia, dos potencias triunfantes de la Primera Guerra Mundial, pues crean un mandato sobre Palestina. Es decir, el Israel contemporáneo se ha nutrido de territorios palestinos, porque todo eso era palestino, o tierra de los cananeos, o de los fenicios. Entonces, había ese mandato, y ese mandato se mantiene aún después de la declaración del Visconde Palmerston, que aquí en la zona universitaria hay una calle que Trujillo le dedicó al Visconde Palmerston, Balfour, perdón, Balfour. El Visconde Balfour. Balfour agarra en 1927 y favorece la creación de un Estado de Israel, por supuesto en la tierra palestina. En 1948, 47 de noviembre, surge la declaración de la ONU, la 181 bis, que decreta dos Estados, un Estado de Israel y un Estado de Palestina. Pero Israel no ha dejado que Palestina sea un Estado en 75 años, ni tampoco Palestina ha aceptado esa especie de estatus. En esa época, la República Dominicana se suscribió a eso. Mire, la República Dominicana es fundadora de la OEA, es fundadora de la ONU. En la calle H. Bale Terrace, o terraza H. Bale en Washington, está la residencia del embajador. Y en la 22, creo que West, 22 East, está la embajada dominicana. Trujillo compró esas dos residencias para que nadie le fuera a desalojar a sus representantes. Y todo el moblaje fundacional de la OEA lo donó el gobierno de Trujillo de Caoba Criolla. Usted va allá y en inglés y en español, en la visita guiada, le van a explicar eso. Me sacaste de Medio Oriente. Pero vuelvo para Medio Oriente. No te preocupes. Lo que quería significar era que la República Dominicana, desde el inicio, está a favor de la solución de los dos estados. Y eso es importante. Esa es la postura. 131. Es importante que se sepa. Que no se ha cumplido, porque surgió una en Oslo, el acuerdo de Oslo, creo que de 1992, de dos estados contiguos, que es la resolución 242, tampoco se ha cumplido. Y tengo entendido que nunca se va a cumplir. Entonces, el punto de inflexión más grave, la chispa que encendió a Medio Oriente, porque esos pueblos, claro, no tenían internet, no tenían las capacidades de transporte, no tenían las capacidades y tecnología bélica que Occidente, ojo, le ha llevado. Antes peleaban con cuchillos curvos, con espadas, con machetes, ahora tienen misiles y Israel es la primera potencia, o la única potencia nuclear en Oriente Medio, aunque también es el único estado democrático y que surgió como un proyecto de desarrollo, como ninguna otra. Entonces, la proclamación del estado de Israel, mayo del 48, pues encendió la chispa inmediatamente. La Organización de las 45, 1 de junio, pues tuvieron que mandar la primera misión de paz, llamada al Sinaí, porque todos los países que rodean, y los invito a ver el mapa del Medio Oriente, donde está Israel clavado como una cuña, como una cuchillita en el medio, y está rodeada de enemigos. Tiene potencias enemigas, potencias regionales, como el caso Arabia Saudita, como el caso de Egipto, que le queda al oeste, como el caso de Líbano, Siria, que son enemigos durante miles de años. Y uno se pregunta, ¿dónde está el origen? Bueno, uno tiene que irse a la Biblia y ver cómo trataron, cómo dice la Biblia, en libros como Josué, Jueces, Reyes, en el mismo Deuteronomio, que es el libro de la ley, porque amplía los 10 mandamientos, ahí aparecen sentencias de aniquilar a todos los amalecitas, por ejemplo. La gente de Amalec fue el primer pueblo que le salió y enfrentó a Israel, luego de Dios sacarlo de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Entonces, 48, se prendió la mecha. Fíjese que ahí en Oriente Medio hay cosas tan trascendentes, como el mismo acuerdo Saipikov, como la génesis del Estado de Israel comienza desde ese mismo mandato, y ya los judíos, los israelíes, los israelitas, los hebreos, me gusta utilizar las cuatro palabras, pues pagaban impuestos a la corona británica, pero también la génesis del Estado proclamado posteriormente en el 48, con David Ben Gurion, que significa cachorro de león, que es el primer ministro que más tiempo ha durado. Ya Netanyahu le rompió el récord, porque él duró del 48 al 63, y ya este señor lleva 16 años, bueno, más de 16 años. En una democracia. En una democracia, a su estilo. No tienen constitución política en el Estado de Israel, son una teocracia. Sí, son una teocracia. Por eso, el triunfo de la revolución islámica de los ayatolas, en el 79, creó otra teocracia paralela y adversa históricamente, medular racialmente y religiosamente, ni se diga, del Estado de Israel. Entonces, ahora tenemos un escenario nuevo, que es la repetición, porque me puse a buscar, y ha habido guerras, tres guerras grandes, esta es la tercera, entre Palestina, entre, perdón, entre Líbano e Israel. Ahora estamos en una incursión terrestre, que es bastante riesgosa, porque el Líbano es uno de los países más pobres de Oriente Medio, está en el puesto 88 del PIB global, tiene 10.400.000 kilómetros cuadrados, como el tamaño de Puerto Rico aproximadamente, y de población, Asigún, como decimos en el Cibao, tiene unos 5.4 millones. Sin embargo, en Brasil hay 7 millones de libaneses. ¿Y los kilómetros cuadrados del Líbano? 10.4. Millones. A 10.000. A 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, no millones, no millones. Exacto. Y los millones son de supuestamente población, porque desde 1932 no se hace un censo en el Líbano. Y la conformación del Congreso demuestra, muestra y demuestra el peso específico que tiene la religión dentro del poder político en esos países. Por ejemplo, ¿cómo está una mayoría musulmana donde admiten chiítas que son una minoría dentro del mundo islámico? Un 13%. Y son aquellos que reconocen como ortodoxia musulmana los escritos y las declaraciones de Ali, que es un árabe que se casó con la hija de Mahoma. Mahoma tuvo dos esposas. Hadilla, que era una viuda acomodada que lo mantenía para que él pudiera predicar y pensar y esas cosas. Y luego Hadilla murió y entonces él se casa con una niña que la reservó de los 9 años, llamada Alisha, y consumó entonces el matrimonio a los 12 años de la niña. Entonces, Ali es el, aunque ellos aceptan, por supuesto, la ortodoxia de Mahoma, pues también ellos reconocen a Ali. Los sunitas, que son más, Arabia Saudita es sunita, muchísimo más grande, pues son seguidores del pensamiento de Mahoma. Es decir, son cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, vuelvo a la conformación del congreso en el Líbano. Mayoría musulmana, islámica, chiítas y sunitas. También entran en juego los cristianos. Pero hay cristianos católicos, hay católicos maronitas, hay protestantes, y otra que dice, categoría que dice, otros cristianos. Y los drusos, con D, no rusos, sino drusos, que también tienen su influencia de la iglesia ortodoxa rusa. Entonces, ellos se entienden ahí y plantean sus situaciones. Entonces, llegamos al momento en que hay una guerra regional en Oriente Medio, que tantas veces, Maracayo, se había visto, tantas veces. Pero ahora tiene algunos bemoles importantes. ¿Por qué? Porque mientras hace 15 años, 20 años, las potencias hablaban de guerra con capacidades estratégicas, con capacidades tácticas, no nucleares, con armas convencionales, ¿cómo se llama? Y se hablaba todavía de la posibilidad de la avenencia de ir a una mesa de negociaciones. Pues ahora se habla nada más de guerra, de enfrentamiento, de escalada bélica, con el componente preocupante de que se habla de guerra nuclear. Entonces, ¿cuál es el escenario ahora? Ahora, mataron a Hassan Nasrallah, el líder histórico de Hezbollah, que significa el partido de Dios. Así como Hamas o James, significa entusiasmo. Oiga eso. Pero uno opera mayormente en Palestina, James, y el otro, aunque opera también en Palestina, pues tiene otras áreas como el Líbano. El Líbano, ahí es que está en la sede principal de Hezbollah. Y ahí él había ido a una reunión, una persona que anda bastante escondido, porque es un blanco militar. Bueno, pues la inteligencia israelí tenía la información y lo atacaron a bombazos, murieron varias personas y murió Hassan Nasrallah. Han estado decapitando el movimiento. Fíjese que en enero, 3 de enero del 20, mataron al general Qasem Soleimani, de la Guardia Republicana Islámica, una figura militar trascendente y con mucho arraigo y liderazgo. Luego mataron, hace un par de meses, a Ismael Janille, que era moderado y que lo mandaron a negociar e iban a negociar. Lo explotaron antes de que hablara. Explotaron a la más moderada de jamás. Y el último ahora es Hassan Nasrallah. Como respuesta, pues Irán lanzó, porque Irán tiene una preponderancia, que es la primera y la única hasta ahora teocracia islámica del mundo. Indonesia, que no es un país árabe, tiende a confundirse árabe, talibán, musulmán, islámico, y no son lo mismo. Es Indonesia, que es un país asiático, el que tiene mayor población islámica. E incluso, sin pretender meterme al tentador tema de Haití, el Islam está ahora desplazando al cristianismo protestante en Haití. Y hay muchas mezquitas, y hay gurúes, y hay madrasas. Las madrasas son las escuelas de formación catecumental en el medio. Y digame una cosa, el financiamiento, porque es tentador lo de aquí. Se ayudan. ¿Son guajabíes o son más moderadas, digamos, del Islam? Porque los guajabíes son los que imponen esto de la sharía y de que debe ser universal. Un ultraortodoxo. Exacto, ultraortodoxo y que el Islam debe ser algo universal y que todos deben convertirse al Islam. Exacto. ¿Están financiados por ahí que van? O si no, no nos vamos. Mire, ellos van a recibir, y más en Haití, ayuda de donde vengan. Eso se sabe que le llega patrocinio, le pagan un sueldo a personal que son de origen hispano, de origen árabe, pero también hispano, y hablan el español o aprenden las lenguas haitianas, el patua, que significa para todos, y el creol, que significa criollo. Amén de que ellos entienden bastante francés porque ambos son dialectos franceses. Entonces, tenemos eso, y me quise meter un poquito, pero me voy a salir de nuevo de Haití, porque Haití es tentador. Es tentador. De una vez surgen los análisis y las cosas. Lo pregunto por eso, porque si son guajabíes, estamos jodidos nosotros. Volvamos a Oriente. Estamos complicados. Entonces, el escenario que hay ahora mismo es que tropas israelíes primero ablandaron con un bombardeo aplastante porque están demoliendo el Líbano. Ya la guerra moderna, o contemporánea más bien, porque lo moderno es viejo, ya. La vida contemporánea, la guerra contemporánea, ya no disimula, ya no discrimina lo que antes se hacía de los blancos militares. No. Ahora ellos atacan. Y más cuando la motivación fundamental de esta guerra es religiosa y racial. Porque en la ortodoxia judía, en el Talmud y previo al Talmud, los judíos son el pueblo de Dios y todo el otro ser humano son perrillos en lo que ellos llaman goín. Por eso, Jesucristo narra la Biblia en los evangelios, tiene un encuentro con una señora sirofenicia, o sea, de Siria y fenicia que es, ganan a la tierra que salieron ellos. Porque en Israel están peleando por tierra desde que cruzaron el Mar Rojo. Comenzó la guerra por tierra y todavía están peleando por tierra. Por eso a veces Google no te da la extensión territorial de Israel, no te la dan. Eso es información privilegiada, no te la dan. Entonces, la señora le pide un milagro al Señor Jesucristo. Y entonces le dice, yo creo que no es justo, estoy haciendo una paráfrasis, darle, tomar el pan de los hijos, es decir, el exclusivismo judaico, ¿verdad? Y también no solo racial, sino también sexual o de género, no me gusta la palabra género, es un invento. Porque para tú entrar en judaísmo, tú tienes que ser varón. Por eso, creo que en Génesis 17 dice, la circuncisión señal del pacto, que es quitarle el cover al glande masculino. Por eso la mujer es una cosa que no entra ni en el mundo judaico, ni en el mundo islámico. No pueden ni pisar las mezquitas ni los templos, a menos que sea limpiar. Y a veces hombres son que limpios. Entonces, le dice, la señora da una respuesta geopolítica. La señora da una respuesta tremenda, porque dice, no es justo tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos, o sea, a los goyens, a los gentiles, que somos los dominicanos, los haitianos, los paquistaníes, los italianos, los franceses, los de vengan a ver de Duvergé. Mucha gente no sabe que existe un pueblo que se llama vengan a ver. Entonces, vayan a ver Duvergé, den la vuelta al lago. Entonces, ¿qué le dice la señora? Ahora, sí es verdad, señor, pero los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Es decir, ahí lo que le está diciendo es, la salvación viene de Israel, pero con la llegada del evangelio eterno, con Jesucristo, la gracia, hay una dispensación para que todo el mundo pueda alcanzar perdón de los pecados. O sea, y él da una respuesta tremenda. El elemento racial es fundamental en el mundo judío. Entonces, al haber un elemento religioso, los ven como mis enemigos, porque no adoran a Yahweh, un nombre que es un tetragramatón, es decir, cuatro letras, que es como Y, H, W, H, que es impronunciable. Aunque el idioma hebreo, que tiene 22 consonantes, no tiene vocales. No es como aquí que tiene A, E, I, O, U, no tiene vocales. Entonces, ese nombre sagrado, impronunciable, ellos, los judíos, la curia judía, los saduceos, los fariseos, los mazoretas, que son los que manejan los textos, pues ellos privatizaron, por así decirlo, espero no pecar con decir esto, exclusivizaron a Dios para ellos nada más. Y todos nosotros no tuvimos salvación hasta que cuatro mil años después llega entonces la dispensación del Mesías, que ellos no aceptaron. No lo aceptaron, se rompe el velo del templo. Estoy terminando con la parte teológica. Se rompe el velo del templo, entonces el pueblo judío suspende el culto sacrificial, el sacrificar ovejas, becerros, bueyes, que lo hacían por la mañana y por la tarde en los distintos templos que han tenido. Y entonces yo no sé a quién adoran ahora, ni cómo adoran, porque eso es cerrado, no dejan entrar a uno. Nosotros somos perrillos, no podemos pisar el mismo terreno, y menos si es un terreno sagrado de una sinagoga, como la llaman, lo que los musulmanes llaman mezquita. Bueno, uno ve a los ciudadanos como incorrientes de Israel, ¿verdad? Y uno no piensa en que ese pueblo es una teocracia y que son tan religiosos como para llevar a cabo todo lo que están llevando a cabo. Uno no piensa en eso, porque uno ve a los israelíes como parte de la cultura occidental. Son occidentales políticamente. Y de origen, no son házaros. Ahí vamos a meter ese tema racial que tanto le interesa. Sin embargo, la imagen que uno tiene de los iraníes, es que evidentemente citan una teocracia, pero que sus ciudadanos en su conjunto completo se rigen totalmente por órdenes religiosas, por mandatos religiosos. Esa es la visión que uno tiene, la poca visión que le llega a uno. Pero, entonces, uno podría pensar que serían ellos los iraníes los que deberían estar invadiendo y atacando y provocando, ¿no? Pero no. Son los civilizados. Son los civilizados israelitas los que viven atacando, invadiendo, matando niños. Son los civilizados israelitas los que viven provocando la detonación de la Tercera Guerra Mundial. No son los bárbaros. Los bárbaros. No son los goins, los perrillos. Sí, exacto. Sí, y asumo los bárbaros ahora, porque son los incivilizados. Repito, incivilizados para los pocos que no han dado a conocer de Irán. Porque, por ejemplo, si uno se pone a ver el cine iraní, es increíble. Muy bello. No, y es increíble darte cuenta de todas las cosas en común que tenemos. Sí. Pero eso es lo que a ellos les conviene presentar. Es increíble. Pero no les conviene presentar eso. No, a ellos les conviene eso. ¿A quién les conviene? A los iraníes, para que tengamos una idea distorsionada de la realidad. ¿Que a los iraníes les conviene? Sí, presentar unas mujeres preciosas, unos actores, galanes, y unas leyendas. Son telenovelas, en realidad. Tan dulzonas, que están desconectadas de lo más... No, cuidado si usted está hablando de los turcos. No, no, no. Es otra cosa. De las novelas turcas. Las novelas turcas, porque Turquía es un país transcontinental. Se ha caracterizado por esa... Yo sueño con ir a Turquía. Los vacíos no he ido por los líos que hay. Yo he dejado de viajar el año pasado y este. Salvo Estados Unidos, por el riesgo que hay. Entonces, ese punto que tú presentas. Es posible, fíjate el peso que tiene la propaganda. Dijo un pensador inglés. Si quieres que algo cambie, ponlo en la realidad de la gente. Entonces, están esas superproducciones turcas y fíjate como en una especie de desliz, la construcción que yo tengo, que he visto, no he visto una completa. He visto pedacitos de telenovelas turcas. Pues uno agarra y cuando viene a ver el cerebro lo engaña. Hablamos sin notas los tres. Y entonces, uno le interpreta que se trata de Irán. Pero ellos presentan un Irán que no es duro. Ellos no van a presentar el Irán rancio ortodoxo, donde existen las fatuas, que es un decreto, y donde existen las charias. Por ejemplo, en el Corán, que es un libro bastante desconocido, es la Biblia de la fe islámica, de la fe musulmana. Está dividido, mientras la Biblia se divide en capítulos y versículos, porque fueron dos monjes españoles los que organizaron esta Biblia que llegó hasta nosotros. La de Gutenberg en alemán la traducen al inglés, del inglés la traducen al castellano antiguo. Y entonces nos llega aquí a nosotros. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, 1569. La publican en Suiza, un país protestante, porque el Vaticano podría haberle cortado la cabeza. Fíjate qué cosa. Entonces, son visiones del mundo completamente opuestas. En la Sura 9, Sura son capítulos y los versículos se llaman Aleya, me llegó la palabra. Sura 9, Aleya 34, dice, el marido podrá golpear a su mujer o a sus mujeres, porque hay poligamia, por el simple hecho de considerar que ella está pensando serle infiel. Sura 9, capítulo 9, versículo 34 del Corán. Es decir, la mujer en esas dos culturas tan determinantes para la formación de Occidente, para el conocimiento, incluso, pues la mujer compone menos que esta tasa. La mujer es una cosa cuya misión más loable es producir hijos. Y si son varones, la mayoría, pues mejor. Entonces, esa es la visión que tienen esos países. Entonces, esos choques culturales que no se daban por las limitaciones que había, por las armas que mencionamos que se las dejó Occidente, por la falta, la deficiencia de la comunicación. Ahora, luego de la proclamación del Estado de Israel en el 48, y hay otro punto de quiebra tremendo, y es las guerras que se han escenificado. Fíjate, como el 7 de octubre del año pasado, 50 aniversarios de la guerra de Yom Kippur, hubo el ataque de Palestina, porque no se menciona a Palestina, mencionan a Hamas y mencionan a Gaza. Es una manipulación mediática. Y ahora viene el 7, el lunes próximo es 7, de la guerra de Yom Kippur en el 73. Es una manipulación mediática que el no mencionar... Bueno, el no mencionar el país, sino mencionar nada más la organización que le tienen el viso de terrorista. ¿Qué pasa? Es una guerra completamente desigual. En la doctrina militar del mundo entero, está lo que se llama PRC, Poder Relativo de Combate. Es decir, se buscan las capabilities, las capacidades de Israel y las capacidades del Líbano, e Israel supera, porque para comenzar, Israel tiene bombas nucleares. Entonces, ahí lo que se está haciendo es un bombardeo intenso y extenso, acabando Beirut, la capital del Líbano, está destruido. No han discriminado si esto es un hospital, si esto es una escuela, si esto es un hogar de ancianos, si esto es un nursery de cuidar niños, nada. Y la memoria histórica que están destruyendo con los monumentos. Entonces, ahí hubo un excelente punto. Usted se acuerda, creo que fue 2008, 2009, que destruyeron en Irak muchas manifestaciones que son patrimonio. Cuna de la civilización. De la humanidad. De una cuna de la civilización. Abraham, que no era judío. Yo dije esto, predicando en una iglesia, y se le pararon los pelos a los hermanos. Yo dije, Abraham no era judío. Abraham no era judío, porque ese pueblo no existía todavía. Abraham nace en Ur de los Caldeos, a 24 kilómetros de la ciudad de Nazirilla, en Irak, que se mencionó mucho, así como Faluya, durante la guerra, la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces, de ahí es que él pasa, por eso dice Abraham, que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham, que significa el que cruzó. Porque cruzó de ahí para fundar, y es el gran patriarca y otra cosa, es aceptado Abraham por los judíos, por la fe judaica. Es aceptado como padre de la fe musulmana islámica. Y es aceptado por el cristianismo. Es decir, las tres principales religiones monoteístas tienen a ese padre común, que es Abraham, que era Irakí, era Caldeo. Pero, miren, hay algo que es importante resaltar de las guerras. Tú no solamente ganas la guerra en el campo, sino que se gana por medio de la propaganda. Es muy importante la guerra propagandística. Israel generalmente las ha ganado todas, o las había ganado todas en ese terreno. Por supuesto, con la ayuda del poderoso Estados Unidos, que es el maestro en la propaganda. El mismo Vladimir Putin dice que todavía no han podido llegarle a Estados Unidos. Bloquearon el RT. Exacto. Lo bloquean y no solamente lo bloquean. Son más efectivos a la hora de armar narrativas. Y tienen la inversión y la estructura para eso. Exactamente. Tienen la inversión y la estructura. Y quizás se le escogió incluso la noche a países como Rusia y también China por su misma idiosincrasia y naturaleza. Pero hay algo del periódico El País. El periódico El País, que es propiedad de George Soros. No estamos hablando de un periódico que es adepto a China o a Rusia, sino todo lo contrario. Pero hay un artículo que yo leí que es muy interesante. Tiene la firma de Trinidad Deiros Bronte. Y le voy a leer solamente el título. La invasión israelí de Líbano acelera el desprestigio de Occidente ante el sur global. ¿Qué usted opina de eso? Porque yo pienso que esta vez Israel tiene un desprestigio muy grande como marca, como nunca antes. Siente lo que pasa. Ha surgido un término no hace tres años. Y poca gente lo domina, donde yo estoy incluido también, que es lo que se llama el sur global. El sur global, así como Occidente, es una acepción, una terminología que no es ya puramente geográfica, un polo geográfico. Es casi un invento. ¿Verdad? Incluso fíjate que han alargado tanto a la Europa Occidental que Ucrania, que es un país euroasiático, está metido en Europa y lo contabilizan como el país, aunque sea el país más corrupto de Europa. Exacto. Entonces, el sur global es hacia dónde se está moviendo el mundo. En 1648 hubo dos acuerdos, los acuerdos de Monstruz y de Osnabrück en Alemania. ¿Qué se logró ahí? Establecer la llamada Paz de Westfalia, en la cual se dejó de perseguir a las personas por su creencia religiosa. Desde la llamada Europa. Pero todavía no había los estados con la fortaleza que llegaron a formar la Unión Europea. Porque uno de los últimos que se conforma como Estado-Nación es Italia. Tenía que cancelarse las guerras napoleónicas 1805-1815 para entonces surgir una idea de Estado-Nación, aunque ya Estados Unidos se había adelantado en 1776 con la proclamación de la República Americana. Entonces, el mundo estaba donde el centro era. De Europa se desplaza para Estados Unidos, por eso esa Segunda Guerra Mundial no dejó subir ninguna potencia que pudiese tener poder e influencia en la América que estaba subiendo, en el occidente geopolítico, político, comercial, idea del mundo, de mercado, de globalización y como se llame. Entonces, ahora el mundo se está virando hacia el este, a los famosos tigres asiáticos, hacia ahí que se está desplazando el mundo y eso es lo que se llama el sur global. Están desdolarizando. En este mes de octubre, del 22 al 24, en la ciudad rusa de Kazán, que pertenece a una antigua República Soviética, pues tendrá efecto la cumbre anual de los BRICS. Los BRICS, sí. Ahí van a admitir, oiga, Arabia Saudita no renovó el acuerdo de 50 años que se venció el 9 de junio, que había firmado con Nixon para el petrodólar, sino que Arabia Saudita se integró a los BRICS. Y ahora los BRICS, en una declaración que asumimos o esperamos que vaya a ser unánime, van a aceptar a Palestina como un estado miembro con plenos de poderes. Se han integrado los siete Emiratos Árabes. Se integró Etiopía, que es un país, un estado demasiado pobre, herido por muchas guerras. Y ya mencionamos Arabia Saudita y el mismo Egipto, que son de los grandes cuatro poderes regionales extraisraelitas, y tiene Oriente Medio. Oriente Medio. Entonces, esa ofensiva aplastante, genocida, desproporcionada, de chapeo bajito, que tiene las fuerzas de defensa israelíes o israelitas o del Estado de Israel, entrando por el sur del Líbano, es una vergüenza para la vida contemporánea. Eso es lo que dice Trinidad ahí en ese artículo del país. Mientras el sur global está preocupado por crecer, fíjense como Rusia, con todas las sanciones que tienen ya contra ellos. Ni siquiera con eso, y lo desconectaron del switch del sistema internacional de pago interbancario. Ni siquiera con eso, oye, perdón, a pesar de todas esas medidas y estar en guerra, la economía rusa ha crecido. Y es integrante, miembro fundador de los BRITS, desde 2005. Exactamente. Y usted cree, general, que alguien podrá parar a Netanyahu. Nadie lo va a parar. El que quiera saber cuándo Israel es agredido, porque ellos esperan que lo agredan para entonces aplastar. Eso se llama el casus belli, el motivo de guerra. El que quiera saber lo que va a ser el Estado de Israel a partir de alguna incursión, de algún ataque misilístico, como se llame, pues que vaya a la Biblia Antiguo Testamento. Josué, jueces, reyes, crónicas, y los profetas también, donde está Isaías, Jeremías, Zacarías, etc. Ahí usted va a ver qué es lo que van a hacer. Hay un proyecto, que es el Gran Israel, que va desde el río Jordán hasta el mar. El mismo Netanyahu lo presentó en la ONU. La bandera del Estado de Israel, que nosotros lo decimos con todo respeto, no tenemos nada en contra del Estado de Israel, ni somos antisionistas. Porque si tú eres antisemita, perdón, si tú eres antisemita, quiere decir que tú también eres opuesto a los árabes, porque los árabes son semitas. Son hijos de Abraham, el gran patriarca, ¿verdad? Pero no con la señora Sara, que tenía 100 años y parió a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, sino con Agar, que era una esclava. Entonces, de ahí es que surgen esos pueblos y tienen esa enemistad histórica. General, ¿qué podemos esperar de la respuesta de Israel? ¿Y qué le tiene guardado Irán a Israel que lo pueda sorprender? Mire, hay un riesgo, porque, buen punto ese. En la administración Obama, 2009 por ahí, hubo un acuerdo llamado los 5 más 1, donde 5 países, e incluso donde estaba Irán, por supuesto, y Estados Unidos, para un acuerdo nuclear, para aprobar el programa nuclear iraní, que siempre, casi siempre, perdón, han dicho que es con fines pacíficos de energía y esas cosas. Entonces, ese acuerdo, Trump se salió de él, lo desconoció. El fin es que Irán ha continuado con su proyecto de enriquecimiento de uranio. Tú tienes que llevarlo a 90% en la heavy water, el agua pesada, para que pueda ser usada en una ojiva, en una bomba nuclear. Pero ellos tienen ya más de 10 años enriqueciendo. La Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, que es una dependencia de la ONU, de Estados Unidos, está en el paraguas occidental barra Estados Unidos, está supervisando, y ojalá no aparezca Irán con una bombita nuclear un día de estos. Yo manejo esa hipótesis. Desde que yo publiqué un artículo en 2008, 2009, que se llama Irán a Irán. O sea, que van a ir a Irán. Entonces, si eso pasa, se altera seriamente el equilibrio estratégico en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque lo único que tiene bombas nucleares es el Estado judío, el Estado de Israel. Y si Irán adquiere la bomba, ahí habría un peso disuasorio. Y un elemento, no sé si al final da tiempo, que tú tocaste, fue el elemento racial. Nos ven en los medios de comunicación, de buena o mala fe, que Israel es un todo, un todo que no hay disidencia. Sí hay disidencia. Y serias. Porque hay una parte, fíjense como lo religioso se confunde con lo racial. Voy a hacer un paneo breve para terminar los házados. En tema de ideología doctrinal están los ortodoxos. Orto significa correcto, como ortopedia. Ellos no reconocen la creación del Estado de Israel en el 48, sino que como dice el profeta Isaías, creo que en el capítulo 11, es que cuando llegue el Mesías, el Mesaya, el Mesías, que lo están esperando todavía, pues va a fundar un reino eterno y ese es el que esperan los ortodoxos. Es lo más lógico, ¿no? Entonces, hay por lo menos tres racialidades, o cuatro. Están los azkenazi, que significa judío oriental. Están los cefarditas, que son los que ocuparon la península ibérica, España y Portugal. Y están también, están los azkenazi, los cefarditas y están los misraji, que significa judío oriental. Pero la mayoría de la población del Estado de Israel, a este 2024, 16 millones de habitantes, ocho y pico en Israel propio y ocho millones regados en el mundo. La mayoría no son de los judíos originales. Incluso tienen una ley de retorno. Pero, ¿cómo tú vas a exigir una ley de retorno si tú nunca has estado ahí? Ni quieres ir, tampoco. Porque hubo un llamado y muchos no quieren ir, pero van. Entonces, en el siglo IX, año 800... General, pero usted sabe cómo van. Los que no quieren ir y al final terminan yendo es porque le ofrecen de todo. Le ofrecen la casa, le ofrecen casa, le ofrecen terreno invadido. ¿Invadir los nuevos colores? Claro, sí, eso es algo increíble. La gente no se sale y la pala mecánica le destruye la casa literalmente encima. Entonces, los chinos deben visitar a China por lo menos una vez en su vida. Los musulmanes deben visitar la Meca por lo menos una vez en su vida. Entonces, los israelíes también tienen que ir y aportar para la fortaleza de ese Estado la única democracia de Oriente Medio concebido como un Estado, un modelo de desarrollo, un proyecto de desarrollo. Y vemos todas las cosas y las marcas mundiales que tiene Israel. Eso es maravilloso. Ojalá otros países imitáramos ese pequeño Estado, porque es del tamaño como de Haití. O sea, nosotros tenemos más territorio que Israel ahora mismo oficialmente. Entonces, vuelvo a cómo se incorporan los házaros. Los házaros son turcos, mongoles, centroasiáticos, que en el año 839, por ahí sí, siglo IX, fueron admitidos por la comunidad judía que convivía históricamente en Jerusalén. No hace un año que yo descubrí que en la misma Jerusalén, oiga, en la misma Jerusalén, que es la verdadera capital, ¿por qué? Por la fuerza que tiene la religión sobre la política. En la misma Jerusalén, a mil metros o mil y pico, no hay una milla de distancia. Entre la pared posterior del templo, el muro de las lamentaciones y la mezquita de Al-Atsa, que tiene el domo dorado cubierto de oro, que es de peregrinación musulmana. Y ellos convivían ahí. General, hasta en los tiempos de las cruzadas convivían. Exacto. Entonces, integraron a los házaros. Y los házaros, por ejemplo, oye, Anthony Blinken es házar. Claro. Vivi Netanyahu, que él no se llama Netanyahu. Que no, él tiene un apellido más europeo, polaco, una cosa así. Como polaco, parece. Sí, como polaco. Es házaro. Jerome Powell, el de la Reserva Federal, es házaro. Hásaro. Esta señora, Victoria Nulan, que fue armadora de muchísimas desgracias de Estados Unidos contra el mundo, es házaro. Y la señora de, el presidente del, no, no, secretario del Tesoro, y el mismo Jerome Powell, que es el director de la Reserva Federal, que no lo puede destituir los presidentes norteamericanos. Porque es una institución privada la que imprime la gran impresora de dinero fiat, de dinero sin respaldo, es la Federal Reserve, que fue fundada 24 de diciembre, mientras los norteamericanos cenaban de 1913. General, para terminar, una reflexión sobre esto. ¿Sería una solución al Medio Oriente, sería la paz, el hecho de que Irán ya tenga armas nucleares? ¿Sería eso el significado de la paz? No, la paz nunca habrá. Bueno, pero no. Siempre habrá guerra. Porque además, la paz, la guerra está en el mercado, porque es un negocio, y la paz no es rentable. Ahora bien, yo favorecería que Oriente Medio hubiese más de una sola potencia con capacidad nuclear, porque eso alimentaría lo que se llama, según los analistas, el equilibrio estratégico. Es decir, si tú sabes las armas que yo tengo, pues tú vas a tener mucho cuidado de meterme en manos, se llama la disuasión. Claro, lo hemos visto en Rusia, en Estados Unidos. Donde quiera, se encañonan, pero... Y esta respuesta, porque vamos a ver, Irán atacó a Israel ahora, pero hace unos meses lo atacó. Aquella vez sí me escandalizó. Aquella vez, hace unos meses, cuando Irán por primera vez ataca de esa forma a Israel, yo dije, bueno, ya esto es la tercera guerra mundial, ya esto aquí, nos vamos todos. Pero vimos que fue un ataque de Irán como una advertencia. Y esta fue otra advertencia. Disuasión. Es decir... Y esto es una advertencia más grande, porque... Es decir, estamos listos. ¿Qué quiere significar eso, estamos listos? Irán debe tener algo poderoso ahí. Porque yo le voy a decir una cosa. Irán no es un país pobre y sus ciudadanos no viven mal. Tienen un nivel de vida. Sí, tienen mucho que perder. Y unas fuerzas armadas tremendas. Exacto, no es el Líbano, no es que, bueno, no tenemos nada que perder, vámonos con todo. Y su apuesta tecnológica con la fábrica de drones que tiene. Exacto, con los fabricantes de drones más importantes. No nos sorprenda a nosotros que Irán, pues, tenga su espaldo. Y contar con la variable de Rusia, porque Rusia lo demostró con Siria. Le dijo, espérate, a Estados Unidos, no, espérate, espérate. O sea, tú no vas a avanzar aquí ahora. No, 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 espérate un momento. O sea, si Rusia dice, el que le ponga la mano a Irán, se la ve conmigo. ¿Y entonces? Sí, y si se habla Rusia, barra China, barra Norcorea, que ya el Pulse 4, carro de asalto, en la última visita que hizo Putin a Kim Jong-un, le mandaron unos cuantos carros que han sido vistos operando en la guerra en Ucrania. Porque ya esa guerra no es con Ucrania. Esa guerra es, en el escenario, una guerra tercerizada. Hay un punto final. Yo tengo, digo, el punto lo ponen ustedes. Pero finalmente, tengo una tesis hace cinco o seis años. Es que la aviación israelí hará un ataque masivo de bombarderos sobre Teherán y sobre las instalaciones secretas que tiene Irán de su plan nuclear. Eso es lo que viene. Y ahora hay un escenario que se parece bastante. Porque cualquiera piensa, pero ¿cómo ese paísito tan pequeño está peleando? Porque todos los israelitas, todos los israelíes o hebreos que están en Israel son militares todos. Así como todos los chinos son militares y todos los rusos son militares. Hay una tropa formal que dice, tenemos un millón de soldados, tenemos doscientos mil, lo que sea. Pero es que todos tienen que servir cuatro años. Están ideologizados y están también preparados doctrinalmente. Entonces, ahora, el Estado de Israel tiene siete frentes. Me voy a acordar de algunos. Está el frente del Líbano. Está el frente de Palestina. Iba a decir Gaza. Está el frente de Yemen, donde están los soldados de UTI, que está vivo. Operan las sombras. Por eso le dicen UTI, son los yemeníes que están al sur de Arabia Saudita y son enemigos. Está también el frente de Irán, por supuesto. Y el frente con Siria, porque son enemigos. Y así por esto. Me acordé de cinco. O sea, que creo que pasé la prueba. Entonces, mi tesis tiene fundamento en que el frente, ahora, ¿qué lo detiene? Ellos están esperando, y Vivi Netanyahu está alineado, es pro Trump. Aunque los iraníes parece o dan a entender que están alineados con la agenda de los demócratas progre con Kamala Harris. Que el mundo no sabe quién es Kamala Harris. Entonces, dio una sola entrevista manipulada y editada a CNN. Y luego hubo uno con Oprah Winfrey que dio vergüenza. O sea, no se sabe si tiene lo que Alfredo Jalife llama cintura estratégica. No ha dicho cómo va a manejar algo que ella fracasó, que fue en el manejo de la migración desmedida de Entrento. El tipo Ramón Albuquerque. No ha dicho cómo va a gestionar la relación con China. ¿Cuál va a ser su relación con Rusia? No ha hablado del manejo de los sistemas de asistencia de welfare, de la ayuda, de USAID, USAID no, de ayuda Medicaid, Medicare. Y no ha dicho tampoco la economía destruida y el techo de la deuda que lo soltaron ya. Porque el gobierno de Obama hubo dos shutdowns que cerraron el gobierno. Bueno, ¿por qué? Yo estaba en Washington hace tiempo. ¿Por qué? Porque la deuda se pasó. Entonces abrieron y la deuda norteamericana está libre. Pero el principal tenedor de deuda estadounidense es China, que ya es la primera potencia global. ¿Por qué? Por el PPP, Power Parity Portage, poder de paridad de compra. Y China le está vendiendo el mundo. ¿Qué quieren esos países? Estuve en China en el 18. Y pude ver que China en sí mismo es un mundo. Antes de ir a China yo me leí a Kissinger en su libro On China, donde él explica cómo Estados Unidos y Occidentes construyeron la China capitalista que estamos viendo ahora. Nada pasa de chepa. Eso es una construcción. Bien, bien. Qué cátedra aquí del profesor, el general Damián Arias. Pero vamos a hablar de otro tema ya para finalizar en este corte interesantísimo de la quinta pata con el general. Y es que el próximo 26 de octubre hay elecciones en la hermandad de pensionados de la Policía Nacional. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Gracias por la corrección. Y tenemos con nosotros al general, al también general, Eduardo Rosa Paulino, quien nos va a hablar de su propuesta para con los pensionados tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Y nada, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Nos va bien. Y al lado de mi general, Damián Enrique Arias Mato, mucho mejor todavía. Vamos avanzando en ese proyecto hacia presidir una organización. Me disculpa. Según te presentaba, supone que era usted quien iba a hablar. Fíjense, la hermandad de veteranos fue creada en 1967 por el presidente Balaguer. Buscando que sea una hermandad. Pero con el tiempo se ha convertido en un centro de enriquecimiento. Entre paréntesis, probablemente ilícito. No sé lo que se cuece ahí adentro. Pero no busca el beneficio del veterano. Como a Damián Arias Mato lo conocen tantos policías y tanta gente. Porque yo soy un híbrido. Yo tengo formación militar del ejército, de la Fuerza Aérea y también de la policía donde me gradué en la academia en el 87, en el siglo pasado. Eso me dice que tengo promociones y amigos en las cuatro instituciones. Entonces, apoyamos al general Rosa Paulino por entender que es la propuesta más transparente. Esto no se trata de una negociación. Yo me reuní con iniciativa propia con él. No le dije usted tiene que darme esto. Él tampoco me ha ofrecido nada. No me ha brindado ni un pedazo de piña. Pero lo estamos apoyando. Y esta propuesta, la plancha 6, esta propuesta es la que está en el número 1. Aunque pagaron una encuesta, usted sabe que en la encuesta la gana el que la paga. Eso es así. Por eso un profesor que estuve en Washington, en la maestría que hice, llamado Ador Neto, brasileño, 40 años en la ONU, dijo una frase que se me ha quedado. Y dijo, las encuestas y las estadísticas son como la tanga, como el bikini, que muestra mucho, pero oculta lo esencial. Bien. Entonces, son manipulaciones. Y llamamos desde ya, desde este medio quinta pata, a los veteranos, Fuerza Armada y Policía, que tengan su membresía en la hermandad a votar por esta propuesta de general Rosa Paulino. No le hemos dejado hablar. No, le tengo una pregunta al general Arias. Nosotros... General Paulino. General Paulino. No, no. No tenemos... No, porque la pregunta va... Ah, ¿qué? Nosotros sabemos que usted es un hombre muy respetado, dentro y fuera de la Policía Nacional. Del Ejército. 42 años. No, y yo supongo que muchos candidatos lo han llamado a usted para que... ¿A mí? No, al general. Y a él también. Lo han llamado directamente para que le dé su apoyo. ¿Por qué entonces usted decidió dar el apoyo específicamente a Paulino? Bueno, pero la pregunta entonces es para mí, porque yo fui quien apoyé a Paulino. Sí, sí, sí. Presentamos esa propuesta, porque entendimos que es la mejor... Porque por ahí anda una gente, unos generales y un par de coroneles, que nunca han hecho... Cuando estaban activos, eran masacradores de los militares. Porque es que el guardia no habla. El guardia es como el ovejo, el cordero, que le claman el cuchillo y se queda callado. Entonces, ahora vienen con su carita fresca, porque quieren manejar los capitales... Me acordé de mi madre con ese término, carita fresca. Para manejar los capitales de la hermandad. El poco o mucho dinero que entra ahí, porque ahí hay una cartera de préstamos. ¿Entiendes? La membresía no es obligatoria en la hermandad, es voluntaria. Y te descuentan por la membresía, según el rango, según el sueldo que usted gane. O sea, pasa distinto con la reserva de la policía, que es obligatoria a todos los retirados. Y también la Fuerza Armada tiene la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones, fundada en septiembre de 1930, al poco tiempo de Trujillo coger el poder. Fundó ese organismo. Ahí hay un general profesional que fue mi alumno, el general Aguilera Trujillo, que está siendo el presidente de esa entidad. Entonces, ¿qué quieren? Ahora quieren venir, pero miren. No han exigido que... Mira, el presidente decretó ayer, creo que fue ayer o el fin de semana, que se le dé cobertura 100% a los militares activos. Pero los retirados del Ejército, la Fuerza Armada y de la Policia, también necesitamos un cambio de seguro, un seguro que valga la pena. Tenemos un seguro que no funciona, yo pago 7 mil y pico de pesos mensuales, me descuentan, en Senasa, y el seguro no sirve ni para una gripe, ni para un dolor de muela. Quizá para eso funcione. Entonces, vienen con unas propuestas, o vienen sin propuestas, o con las propuestas en infinitivo, lograr. Pero, señor, hay que transparentar y convertir la hermandad en una realidad. Ah, bueno, me acabo de enterar que habían quitado al general Aguilera Trujillo, y ahora está el general Jiménez Sánchez, que no lo recuerdo, porque yo conozco tantos militares y policías. Entonces, 26 de octubre de este mes, domingo, es un esfuerzo que usted va a hacer, es sábado, perdón, para que las cosas cambien, para que no sea un cambio de gatopardismo. Una novela de Totoro Lampedusa. Lo de gato no es porque vayan a robar, sino el gatopard. Exacto, de que todo cambie para que no cambie nada. Que haya cambio, pero todo se quede igual. Total, entonces, las propuestas están aquí de adecentar, de convertir eso en una ONG de servicio, porque el grueso de los veteranos, la mayoría, son los que no se fueron con un buen retiro. Oiga, qué cosa. Entonces, hay que buscar la forma de colocar a este hombre en la hermandad. No le hemos dejado hablar, pero hable o calle para siempre. No, brevemente, diga ahí qué propuestas tiene usted. Sí, buenos días. Gracias a Dios y a ustedes por darme la oportunidad de estar en este espacio que se ve a nivel nacional e internacional. En el universo, porque esto es digital. Quiero decirle que ya el general Damián Enrique Arias Mato lo ha dicho todo. Y yo lo que voy a decirle algo brevemente sobre lo que el general Damián Arias Mato ha dicho. Por ejemplo, nosotros vamos con un equipo asesorado por nuestro general Damián Arias Mato a transparentar los recursos que entran a esa institución. Es lamentable que a esa institución vayan gente pensionado a dirigirla, que llegan con una mano adelante, otra atrás, se van podridos en cuarto, después de ser pobrecitos y no rinden cuenta. Y no ayudan. Tampoco ayudan a los pensionados de las Fuerzas Armadas, que el 95% está en la miseria. El supermercado desapareció. Eso, con Dios delante, vamos a restablecerlo. Hay una clínica promesical, porque es salud pública que la manda, de misericordia. Y ahí los vías, no sé si todavía están, pensionados, mutilados por diabetes y cosas, durmiendo en cartones de nevera en el pasillo, porque son gente que quizás su esposa murió o lo votó o no quiere coger lucha con él o los hijos, qué sé yo. Y está ahí. Entonces, eso debe convertirse en una entidad de servicio para el veterano. Bien, toda la suerte del mundo, General Rosa Paulino, también nuestro amigo, el General Damián Arias. Gracias. Esta ha sido la quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y también nos vemos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV de Rafael Martínez. De 1 a 2 de la tarde y la retransmisión de 8 o 9 de la noche. También nos vemos en los principales canales de cable de El Cibao Central.